En noviembre los Reales Británicos tendrán otro gran cumpleaños. El rey Carlos III cumplirá 75 años. En su cumpleaños 70, el entonces heredero al trono tuvo una gran celebración en compañía de su familia. ¿Planeará algo similar? Y de ser así, ¿serán invitados el príncipe Harry y la duquesa Meghan? La relación entre el príncipe Harry y su familia sigue muy frágil, por lo que no queda muy claro si él, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet serán invitados al cumpleaños del rey Carlos, o si asistirían en primer lugar. Harry vio a su familia por última vez durante la coronación del rey Carlos III. No obstante, no hubo mucha interacción entre ellos ahí, la esposa de Harry y sus hijos se quedaron en Estados Unidos. El real ni siquiera se sentó con su hermano, el príncipe William, durante la ceremonia de coronación, y al terminar la celebración voló de regreso a Estados Unidos de inmediato. Del lado de Harry, una reconciliación con su familia está bienvenida, como le dijo a Tom Bradby en ITV. El perdón es 100% una posibilidad. Me gustaría tener a mi padre de vuelta. Me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Sin embargo, parece que aún no hay reconocimiento mutuo. Sin embargo, parece que aún no hay reconocimiento mutuo.